NOMBRE ALAN RENÉ VERALOGY MAESTRO BINBAI PINEDA REPRESENTANDO A LA FEDERACIÓN NACIONAL MEXICANA DE KEMPO PRESENTO FORMA COMBO NOMBRE ALAN RENÉ VERALOGY MAESTRO BINBAI PINEDA NOMBRE ALAN RENÉ VERALOGY MAESTRO BINBAI PINEDA NOMBRE ALAN RENÉ VERALOGY MAESTRO BINBAI PINEDA NOMBRE ALAN RENÉ VERALOGY MAESTRO NOMBRE ALAN RENÉ VERALOGY MAESTRO BINBAI PINEDA Gracias por ver el video.